Vamos a tirar a... Mira, enséñame, espera. ¿Sí se denota? Se llama Pedrito. Y tiene... Bueno, pues... Te entrego la cámara. A ver, dame a Pedrito y yo te doy la cámara. Agarra la cámara y vete por allá abajo. Yo voy. ¿Ya volviste el cámara? Sí, ya tiene. ¡Espérate, espérate! Y va a caer el... ¡Espérate! ¡Ya está listo! Eh... Por lo que realmente... No se explota el globo. ¿El teño? Así que... Bueno, otra vez vamos a intentar. ¡Ora pa' el camarógrafo! ¡Ora pa' el camarógrafo! ¡Compromiso, compromiso! ¡El camarógrafo! ¡Todo por lo menos es el activo! ¡Eh! ¡Y ahí viene! ¡La bola está! ¡Ya tírenle! ¡Espérate! 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 Mira que allá dejó un trácter Déjame la cámara Hay que dejar la cámara muero Vámonos vámonos No yo hasta dejó un regalo ¿Eso por allá? Aguanta Adiós Ya pasó No Adiós Adiós